Los ajustes de cuentas también existen en el fútbol Y vamos a ver los 16 más espeluznantes del deporte rey en estos últimos años Número 16 Leo Messi ajusta cuentas con Luis Van Gaal En la rueda de prensa previa al partido de cuartos de final Argentina Países Bajos del Mundial de Qatar Luis Van Gaal fue tentado por la prensa y habló de más en tres casos puntuales Que le pusieron picante al partido y concretamente dejó estas palabras molestas Contra Leo Messi Cuando Argentina pierde el balón Messi no participa mucho Eso nos da oportunidades y agregó que en el partido de las semifinales del Mundial 2014 Casi no tocó balón A lo que respondió Messi lo siguiente No me gusta que se hable antes de los partidos Eso no es parte del fútbol Yo siempre respeto a todos pero me gusta que me respeten a mí también Van Gaal no fue respetuoso con nosotros Así lo dijo la pulga Tras la victoria argentina y luego de dejar una memorable celebración al estilo Topo Jillo Que recordó a Juan Román Riquelme Otro enemigo del entrenador legendario de Países Bajos 15. Mbappé se venga de Neymar El brasileño es un jugador conocido por su alegría y su sentido del humor y a menudo gasta bromas a sus compañeros de equipo Especialmente a Mbappé En Barcelona Neymar era un jugador nuevo y no tenía mucho peso en el vestuario Pero después de mudarse a París y convertirse en el referente del equipo Su sentido del humor se hizo más frecuente Finalmente Mbappé tuvo su ansiada revancha y decidió devolverle a Neymar una broma común que el brasileño le había hecho anteriormente El francés le lanzó una toalla mojada en la cara Lo que tomó a Neymar por sorpresa y no le gustó nada A pesar de todo la amistad entre ellos es bastante buena y lo han dejado claro en numerosas entrevistas 14. Cristiano Ronaldo se venga de Leo Messi La rivalidad entre estos ha sido una locura Algunos dicen que fue resultado del marketing Otros que es una coincidencia de esas que no se repiten en la mayoría de sus entrevistas Messi expresa que no quiere competir individualmente Él solo está interesado en conseguir logros para su equipo y disfrutar de este hermoso deporte Mientras tanto del lado de Cristiano se han escuchado declaraciones que sugieren que la comparación la toma personal En este caso veremos un ejemplo de esto con una revancha por parte de Cristiano Ambos han sido rivales durante años pero fue Ronaldo quien rió el último en esta ocasión Cuando la estrella mostró su camiseta a la multitud después de marcar un gol en la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona Parece un gesto aislado pero resulta que el argentino lo hizo antes frente al Bernabéu En un partido en el que se aplastó a los blancos Es una imagen fenomenal de las mejores del fútbol y esto a Cristiano no le gustó Fue un momento de revancha para Ronaldo Número 13 Este es uno de los ajustes de cuentas colectivos que tuvo lugar en un encuentro entre las selecciones sub-21 de Suecia y Francia Su protagonista es bastante famoso sobre todo gracias a su paso por el Paris Saint Germain Estamos hablando de Leibn Kursawa En una parte del encuentro el francés anota un gol y decide celebrarlo burlándose de sus rivales Cosa que no terminaría bien Al final del encuentro acabó 4-1 a favor de los suecos Quienes no dudaron un segundo en imitar el gesto de Kursawa para celebrar Número 12 Ney le da su merecido a Erling Haaland Aquí veremos una de las represalias favoritas para muchos Se trató del día en el que Neymar ridiculizó a Haaland Sucedió en una ronda eliminatoria de la Champions League entre el Borussia Dortmund y el Paris Saint Germain El noruego había generado tensión con algunas publicaciones en redes sociales Y para empeorar las cosas hizo una celebración icónica luego de anotarle al equipo de París La alegría no duraría mucho porque Neymar tendría su revancha Y efectivamente la aprovechó eliminando al conjunto alemán de la competición Al marcar uno de los goles imitó la celebración del noruego Y al salir del partido continuó alardeando por redes sociales sobre su victoria Al final Ney se burló mejor y los del PSG lograron clasificarse Número 11 El frustrado ajuste de cuentas de Salah con el Madrid El egipcio experimentó una lección de humildad en la última final de la Liga de Campeones El Liverpool buscaba vengarse del Madrid en la final de la Champions Ya que en 2018 los rojos fueron derrotados por los blancos Esta vez el Liverpool esperaba revertir el resultado y llevarse el trofeo a casa Pero no estaba destinado a ser así Hicieron un gran esfuerzo pero al final se quedaron cortos Si te preguntas por qué se dice que Salah recibió una lección de humildad Es porque antes del encuentro dijo públicamente que quería enfrentarse al Madrid en la final Sugiriendo que esta vez los haría perder Número 10 Piqué la toma con un árbitro Gil Manzano tiene fama de ser un árbitro madridista Ya que ha perjudicado en numerosas ocasiones al equipo del FC Barcelona Esto enfureció a Gerard Piqué y en su último partido Como represalias lanzó duras críticas luego de ser expulsado Diciéndole absolutamente de todo al árbitro del encuentro Número 9 Con Cristiano Ronaldo como gran protagonista En esta ocasión hablamos de una entrevista que dio el portugués y que se volvió sumamente controversial En ese entonces en ella se le criticaba al tridente del Real Madrid Bale, Benzema y Cristiano Ya que no estaban tan unidos como la MSN del Barcelona Messi, Neymar y Suárez Y que eso era el inconveniente que los hacía inferiores El portugués no dudó respondiendo y afirmando Que lo que de verdad importa es lo que haces dentro del terreno de juego Algunos años después el Madrid obtuvo una de las proezas más complicadas de la historia Logrando conquistar tres Champions consecutivas Número 8 Esta revancha está protagonizada por un lado por Erling Haaland Y por otro por Bono El duelo tuvo lugar cuando el noruego todavía formaba parte del Borussia Dortmund Y se enfrentaba al Sevilla en un partido de vuelta por los octavos de final En un momento del partido se cometió una falta en el área que ocasionó un penalti a favor de los alemanes El que lanzó el penalti fue Haaland Y el portero defensor era Bono Hasta ahora todo va normal Pero cuando se dio la ejecución del penalti El guardameta gritó Kirikocho Para desconcentrar al lanzador Su estrategia funcionó a la perfección Bueno, casi a la perfección Ya que detuvo el disparo Pero por órdenes del árbitro Tuvo que volver a ejecutarse En este segundo lanzamiento vino la venganza El noruego dijo Kirikocho Y disparó pegado al palo Para sentenciar el encuentro Incluso lo festejó en la cara de Bono Número 7 Revancha de Cristiano Ronaldo Sobre el Cholo Simeone Este ajuste de cuentas se hizo viral en redes Donde se juntaron dos personalidades Que en cierto modo se asemejan Pero por esa similitud también chocan Tanto Cristiano como el Cholo son personas muy apasionadas Y se sumergen mucho en el juego La celebración de Cristiano Ronaldo Después de marcar el gol de la victoria En el partido de Liga de Campeones Contra el Atlético de Madrid Causó un gran revuelo Como decimos en redes en la celebración La estrella de la Juventus hizo un gesto feo Mientras imitaba al entrenador del Atlético Muchos han acusado a Ronaldo de ser irrespetuoso Pero el Cholo fue quien inició todo El entrenador hizo ese gesto Cuando el Atlético le ganó el partido de ida a la Juve Y Ronaldo le contestó en el partido de vuelta Ayudando al equipo italiano a remontar y eliminar Al equipo de Madrid Número 6 Vinicius Junior también tomó represalias Los que tengan buena memoria sabrán que Vinic Es uno de esos futbolistas que ha sido objeto De mucho desprecio desde su llegada a Real Madrid Si bien es cierto que presentaba muchas deficiencias Como jugador La faceta en la que más flaqueaba Era su capacidad goleadora Lo cual provocaba que se burlaran de él Al ocupar una posición destacada en el campo Sin embargo Vinicius tuvo su revancha Y una de gran categoría El jugador brasileño tuvo una temporada impresionante Logrando estadísticas de infarto Y un juego de calidad Mejorando su precisión frente al arco Y convirtiéndose en una figura clave en su equipo La guinda del pastel fue cuando anotó un gol En la final de la Liga de Campeones Lo que llevó a su club a la cima del fútbol europeo Número 5 Coutinho colabora para destrozar al Barcelona Hablamos de la aplastante derrota Que el Bayern infligió en su visita a Barcelona En la Liga de Campeones 2020 Con 2-8 como resultado definitivo El Bayern fue una máquina de destruir Y marcó la cantidad de goles que nadie imaginaba Coutinho sin duda es el peor recuerdo De la historia para el Barcelona Un jugador que nunca cumplió con las expectativas en el Barça Y que tuvo que ser cedido ¿Y adivinas a dónde? Pues en el Bayern Entonces, en esta humillante goleada de proporciones bíblicas El brasileño contribuyó marcando un par de goles Y dando un pase decisivo Que eliminó al equipo español de la competición Número 4 En un momento los dos Tanto De Bruyne como Courtois eran amigos cercanos Pero su amistad se deterioró Cuando el portero comenzó a salir con la expareja del jugador del Manchester Es obvio que la traición afectó su relación Y creó una atmósfera tensa entre ellos Algo que no manejaron de manera profesional Cuando jugaban juntos en la selección belga Sin embargo, De Bruyne tuvo la oportunidad de vengarse El jugador consiguió su revancha en la Champions League Anotando el gol de la victoria 2-1 del Manchester City Sobre el Real Madrid Mientras lo celebraba De Bruyne Se aseguró de mirar hacia las gradas Algunos dicen que buscando a su expareja En realidad, quizás ni siquiera estaba pensando en ella en ese momento Lo importante es que aprovechó su oportunidad Y se vengó de alguna manera Número 3 Lo despiden y gana la Champions Cuando el Bayern de Múnich derrotó al PSG En la final de la Liga de Campeones Fue un momento difícil para el entrenador Thomas Tuchel No solo por las derrotas Sino porque a pesar de haber llevado a su equipo a la final Y de estar jugando increíblemente bien Fue despedido de su puesto como técnico Pero se tomó una pequeña revancha solo un año después Al llevar al Chelsea a la victoria sobre el Manchester City En la final de 2021 Para Thomas Tuchel Esa derrota debe haber sido muy dolorosa Ya que era el entrenador del PSG Y estaba construyendo un equipo excepcional Pero fue destituido de su cargo Y se le retiró la confianza El club que estaba ansioso por triunfar en Europa Optó por la vía fácil Y simplemente contrató a otro entrenador Y como se ha visto con el tiempo Los resultados no han sido los mejores Número 2 Balonazo a Jordi Alba Colocaremos esto como represalia por una causa Los aficionados al fútbol conocerán el porqué de la afirmación actualmente Condés, jugador del Barcelona y compañero de vestuario de Jordi Alba Tienen una buena relación Sin embargo sucedió algo que tensó la situación cuando el francés estaba defendiendo la camiseta del Sevilla El jugador en un encuentro se molestó Y le arrojó el balón a la cara a Jordi Alba Lo que ocasionó su expulsión del partido Hasta ahora es solo una acción antideportiva La venganza se debe a algo más En años previos había habido un choque entre Bayern y Barcelona Y resulta que Alba había protagonizado una jugada similar Y había arrojado el balón a la cara a Robben De la misma manera el fútbol siempre otorga revanchas Y el karma no perdona a nadie Y la revancha número 1 Tiene como protagonista también a Cristiano Volvió a demostrar su lado competitivo ante Lorenzo Florenzi De la Roma La exestrella de la Juventus no pudo contener su risa al burlarse del italiano por su estatura Sin embargo el fútbol tendría su última palabra La venganza fue dulce para Florenzi Quien anotó el primer tanto para derrotar al equipo de Turín Luego suavizó las cosas con algunas declaraciones Pero no pudo ocultar su satisfacción al anotar ese gol